ya estamos de regreso nuevamente en el canal hoy con una receta súper diferente pero deliciosa como todas las que preparamos aquí en a la carta con sabor acompáñame y quédate hasta el final del vídeo no esté sin duda es un ejemplar con un tamaño perfecto para lo que queremos hacer acompáñame ya verás cómo lo vamos ya de antemano lo habíamos limpiado lo habíamos sacado todas las agallas y las tripas sólo me quedaban estas aletas que tienen a los lados que te digo no es necesario hacerlo lo quieres hacer pues no hay ningún problema estéticamente te queda mucho más bonito pero bueno no es una parte que vayamos a comer que vayamos a consumir le vamos a hacer estas ranuras por los lados aquí le vamos a introducir todo el ajo y el pimiento que vamos a preparar a continuación y el carbón ya listo no quiero mucha cantidad solo la necesaria para que se cocine no quiero freírlo no quiero asarlo solo con calor va a ser suficiente y este es el próximo paso es un sazón que está hecho a base de hierbas cítricas sólo le voy a añadir el zumo de dos naranjas lo vamos a remover muy bien y esto lo vamos a utilizar para aumentar nuestra carne y también para alinearla esto tiene un sabor súper diferente es de la marca weber y está hecho específicamente para mariscos si no lo encuentras pues no te preocupes usas los aliños o adobos que tú tienes en casa si puedes encontrar lo que sea para marisco mucho mejor porque va a resaltar todo su sabor aquí le vamos a añadir este macito de cilantro no es para que se cocine es solamente para que suelte su aroma y nos ayude a que quede mucho más delicioso le vamos a añadir el punto exacto de la sal esto es muy importante no te puede faltar la sal y le vamos también a añadir nuestro sazón nuestro adobo que quedó con un sabor súper delicioso esto también es fundamental para que quede con un buen acabado esto ya es opcional le vamos a añadir un poquito de mezquita ya sabes que es uno de mis favoritos no tienes que hacerlo si no lo tienes no pasa nada el sabor va a quedar muy bueno igual 15 minutos por un lado vamos a voltearlo y le vamos a dar otra pasadita de nuestro adobo y le vamos a dar otros 15 minutos con esto va a ser suficiente para que quede bien pero bien cocinado y así queda nuestro pescado después de media hora de cocción y te aconsejo que no te pases en el tiempo de cocinado con media hora es suficiente lo que estamos buscando en este pescado es sabor y jugosidad si te pasas del tiempo quedará totalmente seco pues ya sabes si te gustó mi vídeo hoy no olvides suscribirte regálame un like comparte y nos vemos en un próximo vídeo a la carta con sabor